Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Además de esta racha positiva para conquistadores, esta semana llegaron dos nuevos refuerzos a su equipo. Karina Rodríguez, de 36 años, en la rama femenil, quien se dedica a las artes marciales mixtas. Y por el lado de los hombres, uno de los más queridos de la franquicia, como lo es Yusef Farah, que llegó a tomar el lugar de loco Arreola y darle una nueva cara a los azules. Por lo que para ellos esta semana ha sido redonda y solo podrán completarla si además llegan a eliminar a uno de los guardián. Además de los nuevos refuerzos, Exatron México tiene preparada otra sorpresa para el público, pues el reciente campeón de la cuarta temporada del reality Pato Araujo y la también competidora en la cuarta edición Doris del Moral regresan a las tierras del reality deportivo de la misma manera en la que hemos visto volver a atletas en semanas pasadas. Pues tanto Pato como Doris estarán realizando un live a las 7 pm a través de sus redes sociales, justo antes del inicio del domingo de eliminación. Algo que habría informado Exatron a través de sus redes sociales, por lo que veremos esta tarde algunas palabras de estos atletas que podrían guardar alguna sorpresa adicional. Posterior a este live, seguirá el domingo de eliminación a las 8 pm a través de Azteca. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones aquí abajito. Si te gustó el video regálame un like y si quieres estar informado suscríbete a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!